...clínicas, hospitales están abarrotadas con casos fundamentalmente respiratorios, hay mucha gente esperando atención, y por eso fuimos a dónde, Lucas? Cata, estamos justamente a agregar a lo que decías vos, en el nuevo hospital Iturraste, porque en este lugar, como comentaba recién también, muchas de las familias que vienen a acompañar a sus familiares por la noche, recordemos que por protocolos vigentes, algunos se quedan afuera, o se quedan afuera hasta el día de hoy, por lo menos así se llevará adelante en lo que es el hospital Iturraste, estamos con Fabián Contreras, que es representante de la comunidad, Fabián, buen día, gracias por recibirnos, gracias, y gracias obviamente por la actitud y las acciones que llevan adelante con la guardia, le comento compañeros, acciones solidarias para con la gente que se queda a la espera justamente de sus familiares, comentanos un poco acerca de esto. Sí, también más allá de las acciones solidarias, también acciones de organización de las organizaciones sociales que nos vienen planteando estas cuestiones, digamos, la demora o el frío que pasa la gente cuando viene afuera y espera. Nosotros a partir de la llegada de este frío empezamos a venir todos los días a las 8 de la noche a charlar con la gente, a hablar con los vecinos que acá vienen, a servirle un café caliente, un mate cocido y invitarle un turrón. Eso nos permite también elaborar un diagnóstico de lo que le está pasando a la gente y lo que ellos creen que nosotros deberíamos mejorar como hospital. La verdad que todas estas acciones, digamos, las llevamos adelante gracias a las organizaciones sociales, a las instituciones, vecinales, y con el apoyo pleno del presidente del Consejo de Administración y los compañeros del Consejo de Administración, que siempre están haciendo eco y trabajando todas las cuestiones que les planteamos, que surgen de estos diagnósticos que hacemos con las instituciones. A partir de la llegada del frío, como decía recién, comenzamos a venir a la puerta del hospital, empezamos a servirle a café. La verdad que la gente agradece ese gesto, le parece bueno. Tenemos una gran demanda hoy. Estamos, bueno, la semana pasada, un día que hicimos 400 consultas de atenciones médicas pediátricas y 400 más de adultos, digamos, en ese promedio. Y, lógicamente, eso hace que cualquier guardia, digamos, esté colapsada. Pero, bueno, siempre tratando de brindar el mejor servicio. Nuestros médicos hacen lo que pueden. Tratamos de tratar muy bien a la gente, porque, lógicamente, a veces la gente marca alguna cuestión, digamos, a mejorar. Pero, bueno, nada, siempre escuchando, reconociendo también un montón de cosas que están como falencias, que debemos mejorar, y en ese camino vamos. Fabián, este hospital está en un punto clave de la ciudad de Santa Fe. Es uno de los hospitales, perdón, de los más importantes que tenemos en la provincia de Santa Fe. También comentarle a la gente que viene a este lugar, que a pesar de que ahora van a poder entrar también, pedirle solidaridad a la hora de quedarse, a la hora de respetarse entre los demás. Totalmente. Sí, sobre todo cuidar esto. Yo te lo decía recién, esto es una reivindicación al sector más pobre y más protegido a la ciudad de Santa Fe. Este hospital es un hospital modelo, es un hospital de última tecnología. Sus instalaciones son bellísimas, las podemos ver acá, digamos, en esta nota. Lo que nosotros le pedimos a la gente es que lo cuide, que la gente lo cuida y por eso queremos que siga cuidándolo, queremos adueñarnos del hospital, porque el hospital es de la comunidad. El hospital fue pensado para la gente, por eso los espacios que hay, para que la gente pueda tener esas comodidades que necesita y sus familiares puedan ser cuidados. Así que, bueno, yo le agradezco a ustedes que estén acá, le agradezco que puedan contar esto, pero también digo el reconocimiento hacia las organizaciones, que son las que todo el tiempo están planteando cómo mostrar la vida de sus vecinos, de sus familiares y de los ciudadanos de Santa Fe. Por último, y agradecerte, ¿te ocupa la cantidad de personas y la ocupación de camas de las mismas? Sí, sí, estamos trabajando, bueno, a cama caliente, digamos, hay una gran demanda, digamos, sobre todo en esta época del año, digamos, donde todos los cuadros respiratorios aparecen por el frío, pero bueno, estamos trabajando bien, tenemos una ocupación de recién que nos reunimos, lo decíamos, un 90% de las camas, a veces en 100, pero bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible para que los ciudadanos de los vecinos tengan una salud de calidad y este hospital está abierto a la comunidad. Cata, Luis, no sé si quieren agregar algo más desde ahí. No, impresionante la cantidad de consultas, ¿no? De remarcar eso que mencionaba Fabián, 400 consultas pediátricas y 400 de adultos, solamente eso es en un día, Fabián? Exactamente, eso fue el lunes de la semana pasada. Fundamental poder seguir haciendo este trabajo, ¿no? Porque la verdad es mucha gente la que está pasando, tiene lamentablemente que pasar horas esperando la atención y bueno, darle un poco, ser humanos en esa espera, ¿no? Totalmente, y eso también, digo, más allá de que es una actividad, digamos, realizada por las instituciones, también es una actividad pensada por el Consejo de Administración, por la gente, por los que tenemos responsabilidad en el hospital, también brindarle un servicio a la gente, ¿cierto? Porque sin el apoyo del Consejo, esto no se podría hacer. Como contamos en un principio, hasta hoy, digamos, ayer, por ejemplo, la gente que venía a la Guardia Adulta no podía entrar con un acompañante y lógicamente esta gente esperaba afuera, con todos estos fríos que hacen, a partir de hoy vamos a condicionar el hall para que esa gente pueda estar acá adentro y por eso le pedimos especialmente que estuye en su hospital. Bien, bien, muy buen mensaje. Muchísimas gracias, un abrazo. Por favor. Hasta luego. Gracias, Lucas. Abrazo grande. Hasta luego, Lucas Palleta, entonces, desde el móvil, los dos móviles, Nacho Laurenti y Lucas Palleta recorriendo la ciudad de Santa Fe. Hacemos el momento Giga Red, 265, 13.5 la temperatura, y enseguida un repaso por lo que está ocurriendo en Rosario y temperaturas en toda la región. En Giga Red, pensamos, pensamos en vos.